Estados Unidos 2024 contra la selección local. Un rival difícil, un rival complicado, quizás un rival que viene realizando las cosas de buena manera de cara a la proyección de lo que va a ser su mundial el 2026. Es una selección que si uno la analiza jugador por jugador, es superior a la selección boliviana. No vamos a contar algo que ya no sepamos. Una selección mejor preparada, mejor acomodada en el ámbito internacional ante la ilusión que se renueva, la ilusión que nos autogeneramos como bolivianos al observar a nuestra selección, a la verde que nos representa a todos los miembros de este país en una competencia internacional. Como decía Fernando, una ilusión que nos la generamos nosotros mismos, una expectativa que quizás nosotros la ponemos mucho más altas dejando de lado lo que puede ser nuestra realidad. Una realidad que es bastante problemática. En el medio local es todo un dilema y eso llega a repercutir en la selección nacional. Realizamos un poco, analizamos un poco lo que sucedió en el partido para después escuchar las palabras del entrenador Antonio Carlos Sago. El partido se abrió bastante tempranito, ¿no? ¿Sí, Fernando? Sí, mira, primero sobre el tema del sistema. Arrancó con una línea de 5, que luego modificó a línea de 4, pero a ver, para ir por partes, lo que vos decías es bien cierto. Uno se autogenera la expectativa y te volvés a la realidad cuando hay una comparación de jerarquía de jugadores, de cualquier selección de la nuestra. Pero también hay una falta de experiencia de Sago en el tema de la lectura, en cuanto al sistema mismo, desde mi lectura, desde mi punto de vista. Porque, a ver, dentro de los amistosos que viene jugando, donde peor la pasa la selección boliviana, y cuando juega con línea de 3, la verde no sabe jugar, o le cuesta jugar con línea de 3. Te digo, Fernando... Fíjate que el primer tiempo... Sí. ...era una calca de lo que le hizo Colombia. Acordate, con día, entrando por izquierda permanentemente, comiéndonos las bandas, volvió a repetir la línea de 3, cuando no hay funcionamiento, ni además el cómo sacarle algo de provecho a ese dibujo táctico. Es una buena calca el primer tiempo. El último partido con Colombia, si querés retroceder también un poquito, cuando volví a jugar con línea de 3. O sea, ahí también hay un error de lectura. Y me parece básico, de parte de Sago, estrenándose también como entrenador de selecciones. Sí, a ver, ayudando un poco más al comentario que vos decís, que yo recuerde a Antonio Carlos Sago al mando de la selección nacional, de los pocos partidos que ha utilizado como esquema inicial. El desarrollo del partido puede variar, en posición defensiva y ofensiva, este esquema puede variar y puede mutuar, porque no son 11 jugadores que están pegados al piso y que mantienen una posición estática, que se entienda. Como posición inicial, el único partido que Sago ha utilizado, la línea de 3 barra 5, fue contra la selección colombiana. Después, el resto de los otros partidos, ante Ecuador, ante Andorra, ante Argelia y ante los otros rivales, en los cuales Antonio Carlos Sago disputó partidos de manera oficial en las eliminatorias sudamericanas, utilizó la línea de 4. No sé si fue un experimento o fue un tincaso que tuvo el propio entrenador de creer que poblando la zona defensiva, acomodando a los volantes cerca de los defensores centrales o poblando con muchos más hombres en la saga defensiva, iba a tener una solidez defensiva mayor. Pero va acompañado de lo que decís, ¿no? La línea de 3 barra 5, Sago la utilizó solo ante Colombia y por lo que se sabe en el mundo del fútbol, cuando jugás con línea de 3, es mucho más complicado, ¿no? Te exige una mayor preparación de los marcadores centrales y un mayor trabajo, tanto en faceta ofensiva como en defensiva, de los marcadores laterales. Claro, pero además te fue mal. Es decir, te diste cuenta que nos comían la bata. Sí, sí, sí. Y experimentaste, o sea, y la idea era, a ver, veamos cómo me dan esta prueba porque después viene un partido oficial. Sí, pero te fue mal en la prueba. Y ve, a ver, ah, no, este juguetito no da para jugar acá. O sea, bueno, volvé a lo que menos dificultades se dan. No te estoy diciendo que con línea de 4, uy, íbamos a hacer una solidez total atrás y que a partir de esa solidez íbamos a generar. De acuerdo, pero era, creo, que es lo menos complicado, lo menos malo, pongámosle así, porque la línea de 3 nos comieron la espalda, nos comieron la banda, nos hicieron sonar y volvió a pasar una calca. Te digo algo, el 2 a 0 para mí quedó corto en el primer tiempo. Quedó cortísimo, Porque voy a acordarte, Miguel, antes del 1 a 0 ya saca una Vizcarra. Después del 1 a 0 vuelve a sacar otra de abajo Vizcarra, que Vizcarra tuvo un buen partido. Entonces, los problemas eran evidentes, nosotros vamos a ir mirando el partido ahí siguiendo con los colegas para el trabajo, igual ahí para el canal. Nos dimos cuenta el tiro y no corregía y no corregió hasta que acabó el primer tiempo. Fijate vos, en el segundo tiempo modifica la línea y te da algo más de solidez, no como para ganar, digamos, pero te da esa sensación de que estamos menos peor, ¿no? Sí. Cuando cambia. Mirá, ahí repasamos, tenemos en pantalla, Fernando, para la gente que nos sigue a través de las redes sociales, la formación de que estamos haciendo énfasis, ¿no? La línea de tres con los dos hermanos Agredo, con Akin, como el Líbero, el centro de la defensa, por derecha Medina, por izquierda Roberto Carlos Fernández, tres hombres en el centro de la cancha con Leonel Justiliano, Gabriel Villamil y Fernando Saucedo, y arriba dos hombres en punta que también para mí fue una sorpresa del partido contra Estados Unidos, Fernando. Bruno Miranda, César Menacho, repitió la dupla de delanteros que lo hizo de manera titular contra la selección colombiana, dejando de lado lo que había sido Carmelo Algarañás en el partido previo a toda esta competición ante Ecuador. Sí, claro, claro. A mí igual me sorprendió la ofensiva. Y está bien, porque ahí yo no la voy a discutir, porque Carmelo tampoco, a pesar de que era el hombre que más partidos tuvo dentro de los amistosos como titular, tampoco es que la venía rompiendo, ¿no? Entonces, como que le iba buscando la alternativa, ahí está. El sistema para mí sigue siendo un inconveniente. Digamos a partir de responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de los jugadores por el nivel, de acuerdo, es muy bajo, pero también dentro de la lectura del técnico me pareció que me pareció que fue por ahí un poco el tema. Después, no sé si coincidí, Miguel, la generación es muy, muy, o sea, estamos, estamos muy lejos de, de tener un fútbol de esperanza en creación de fútbol. A ver, cuando no hay jugadores individualmente que se marquen en diferencia, se apela, aparte del mundo, ¿no? Se apela con el conjunto, movimientos predeterminados que se abren en espacio y un montón de conceptos que utilizan los técnicos. Pero, y eso, ayer no se vio nada de eso, a ver, porque yo voy a decir cuando el partido está así, sin creatividad, sin un creador, por lo que en realidad aparecen los distintos, ¿no? ¿Qué te digo? Un verde vaca que se deje dos marcadores, ahí te mande un entrelíneas, te mande un centro, pero que te genere volumen de fútbol. Desde lo colectivo no da, bueno, desde lo individual te puede romper líneas, ¿de acuerdo? Eso en el medio y adelante, alguien que te, que te dé la sensación de, de peligro, de incomodidad, de lo que te daba Marcelo, porque vos sabías que en los partidos cuando estaba martes, se generaba muy, muy poco, pero decía, no, pero ahí está el nueve, cualquier rato te clava una y te mandaba a guardar una. Pero ahí es nada, ni la generación, ni el volumen de fútbol, ni el distinto, ni el desantero que te pueda recibir una para convertir, No, es que si analizamos netamente desde lo futbolístico, es lo que vos decís. A ver, no hay una, no hay un jugador que te marque la diferencia de manera individual, no hay alguien a quien puedas entregarle la pelota, se pueda sacar dos hombres de encima y generar una ocasión de cara a portería. Bolivia no tiene, por lo menos en los once titulares y creo que los que ingresaron en el cambio, no tiene ese hombre, por lo menos no tiene ese hombre dotado de mucha confianza para hacer eso con la selección nacional. En el sistema, en la idea de juego, a ver, el día de ayer con muy poca vocación ofensiva con los volantes que puso Antonio Carlos Sago en el centro de la cancha, falta ese hombre distinto, ese hombre que pueda ponerte un pase clave, quizás, Villamil, Saucedo, Justiniano, son jugadores con distintas características, quizás mucho más cercano a la creación de juego Ramiro Baca y Adalik Terrazas, elección del propio entrenador que se optó por poner estos hombres con estas características distintas a la creación y la generación de fútbol. Y arriba es lo que decís, ¿no? Acompaña la idea de que hace falta esa referencia del área, Bruno Miranda, César Minacho, Carmelo El Garañás son los mejores jugadores bolivianos en cuanto a goles convertidos en esta temporada y después observamos que tampoco le da para competir, como no le da a ninguno de los otros once jugadores un alto nivel internacional. Hay mucha la diferencia y es un problema que creo que vamos a redundar una vez y otra vez, lo hablamos cada vez que inician las eliminatorias, lo hablamos cada vez que tenemos un mal resultado en la Ciudad de La Paz, lo hemos hablado y sin duda alguna, Fernando, vos lo has debido a hablar todo esto en la anterior Copa América, en las anteriores eliminatorias, en hace dos Copa Américas, es un problema que engloba todo el fútbol nacional desde la raíz, desde la base y esto repercuta a la selección y es una evidencia cuando tenemos que competir al alto nivel. En Bolivia no se compite un alto nivel y esto acarrea las consecuencias en la selección, teniendo en cuenta todos los problemas que ya sumamos, la base de esta selección forma parte del medio local y el medio local está muy lejos del alto rendimiento y del fútbol de élite que está englobando el mundo y que forma parte de estas competiciones. Sí, sí, no, es complicado, es profundo, es de base, digamos, el problema, ¿no? Eso está claro. Pero, ¿sabes qué? No sé si ya lo tenemos asado. Sí, sí. O lo escuchamos después del corte, o lo escuchamos después del corte para que no lo combatió. Porque es una conferencia larga, vamos a escuchar un buen trecho de sago. Es muy frontal, directo, no se guarda nada y es nuestra realidad. No sé, hay un medio que titular no es así del deber, es lo que hay, me parece que es lo que hay. Realmente es lo que hay, pero creo que se podía dar un poquito más. ¿Sabes por qué? Porque desde que supimos que íbamos a jugar contra Estados Unidos, me parece que la mayoría de nosotros, esencialmente lo que nos dedicamos a este negocio, a este tema del periodismo, comenzamos a seguir los partidos de México. Yo seguí los partidos de México también, al igual que ustedes. Y, insisto, escucha, claro que no somos técnicos, no estamos ahí para decidir, pero te dio la sensación de que, por ejemplo, México tenía problemas en la salida. Sí. todo su partido tuvo problemas en la marca, en la salida, en, esencialmente, en el control de pelota. Y Bolivia no fue a buscar ese error, a presionarlo para que genere error en el rival y a tratar de aprovechar eso. No encontramos la pelota, viejo, no encontramos. No sé si tenés la estadística de la tenencia del balón en la primera parte, pero fue muy, muy, muy pobre. Entonces, hay esa sensación de que un poquito más podías haber dado. Y solamente para anticipar al seguidor de Play Deportes, para que cuando lo escucha a Sago, hay una parte donde Sago dice nos faltó actitud, nos comieron las piernas. Entonces, poquito resumen lo que trato yo de decir, de que se podía hacer algo más. Sí, a ver, pero no deja de ser nuestra realidad, Fernando, ¿no? Estamos hablando, quizás podemos tomarlos por el ámbito de la actitud, nos faltó actitud, es lo que siempre se dice y es la excusa para mí que siempre se pone, pero es un fiel reflejo de nuestra realidad. Estamos tratando de competir con jugadores que están la mayoría de ellos en Europa jugando en las grandes ligas y enfrente tienen a jugadores que con el perdón de la palabra se encuentran en un mediocre fútbol boliviano, un fútbol del que sabemos es muy lento, se juega muy poco de tiempo natural en el juego, incluso a veces hasta menos de 45 minutos en el tiempo total. Es un golpe de realidad, un golpe más de la realidad del fútbol nacional, queremos ir a competir con estas selecciones cuando la distancia que existe entre Bolivia y ya ni siquiera las selecciones de la Conmebol, uno suele decir está bien, rivales tradicionales nos pueden superar, nos puede pasar esto con un Argentina, con un Brasil, hasta con un Uruguay y con un Colombia, pero ahora estamos ni siquiera a la altura de rivales de la Conmebol, de la Concacaf, perdón. No sé vos que tenés muchos más años, Fernando, una Bolivia se enfrentaba en el siglo pasado a Estados Unidos a un rival de Concacaf y creo que el ambiente o el pensar e incluso también el resultado era positivo para Bolivia, pero ahora no estamos ni a la altura de estos rivales de Concacaf que no son los grandes en el mundo, ¿no? ¿Perdón? Era otra jerarquía la que tenía Bolivia. Sí, sí, sí. Claro, imagínate, mirá, para que la gente se ponga en la cabeza. Enfrentar, por ejemplo, a Estados Unidos. Por ahí, ¿quién fue el que mencionó de los dos jugadores que a Estados Unidos se les hizo el partido y que era accesible, no me acuerdo quién? Pero claro, imagínate, por ejemplo, hablaba de un medio campo, Echeverry, Sánchez, Valdivieso, Melgar, Mamita, o sea, era otra jerarquía. Vos decías, darse a la pelota al diablo, que debería ser el que es el reemplazo que ahora, insisto, que jugadores nos estamos perdiendo. Darse a la pelota al diablo si todo está cerrado y Echeverry se desparramaba a cuatro defensores y le decía a Ramario, Tomás, hacerte famoso, metela, empujala, ¿me entendés? Había muchos problemas, equipo que no generaba juego colectivo, Tomás Platini, romper el arco desde fuera del área, desde media cancha, se joder, plum, una alternativa. Milton Melgar, necesitábamos tranquilidad, se la pisaba a la pelota, dejaba que el equipo se tranquilice, giraba el sueque. O sea, tenía la jerarquía para ir para con cualquier rival. Dijo, hace poco, se cumplieron treinta años del debut de la verdad de Alemania y se le hizo partido a Alemania, pero partido, porque tenía esas alternativas de jugadores que te decían, ah, no, escúchame, favorito Estados Unidos en aquellos tiempos, no, favorito cualquier que era el concacado ante Bolivia, no, con esos jugadores, con esos jugadores. Ahora, el tema es que desde el tiempo atrás, incluso yo creo que la última colita de nuestra buena historia deportiva, la Copa América del 97 cuando fuimos sus campeones, la colita que quedó del 93, 94, legislatoria y mundial, fue esa. Después de ahí, los demás siguieron evolucionando, siguieron creciendo las otras selecciones, nosotros no, nos estancamos en un momento determinado y en otro incluso tiramos dos, tres pasitos para atrás, ese es el problema, ese es el reflejo de ahora para con cualquier selección a la que enfrentamos, entonces, qué golpe a la realidad que nos pone cada vez que juega a la verde, ¿no? Ahora, Fernando, y otro golpe de realidad antes de leer los comentarios, la gente se ha aprendido al debate y al análisis sobre todo de la selección boliviana, un fiel reflejo de todo esto, nuestro mejor jugador se encuentra en un equipo que perdió la categoría en Rusia también, ¿no? Hablando un poco y acompañando lo que decís con el tema de la jerarquía de los nombres que tiene esta selección boliviana a la jerarquía de los nombres que tenía en tiempos pasados la selección nacional. Claro, no, y fíjate, aparte, lo tenemos en Rusia, el otro que viene afuera es Yauma Cuellar que no lo utiliza que para mí también mal, debería tirarlo por, insisto, debería tener que utilizar alternativas, también hay un error de Estado, no sé si es una responsabilidad altísima, pero sí tiene responsabilidad. El pueblo de afuera aquí en segunda división es más o menos digamos lo que se presenta, y sabes que yo incluso ayer en lo que charlábamos decíamos, pero si el fútbol boliviano está mal hasta cuando clasificó al mundial, de acuerdo, porque salían bases de selecciones digamos también de Bolívar, de acuerdo, sí, tenemos un fútbol de no alto nivel y teníamos un fútbol también de no alto nivel en Bolivia, pero el tema es que venían de afuera la mayoría de los jugadores y de acá reclutaban algunos futbolistas que terminaban pues calados por la experiencia, por la jerarquía, por la calidad que le traían los futbolistas que estaban en el exterior y no se sentía, es decir, si tenías cuatro o cinco jugadores de fútbol nacional, no se sentía, porque los de afuera te hacían olvidar ese tema de la jerarquía diferencial que hay, hoy no, hoy es ciudad, repasá lo que tenemos afuera, quién está jugando, no sé, lo más representativo es la segunda de España para mí, y aquí en segunda de Brasil, pero segunda, Jaume Cuellar, que está en la tercera división de España, no está en la segunda, después lo tenés a Boris Céspedes en el Iberdon del fútbol suizo, Roberto Carlos Fernández, un equipo que descendió en el fútbol ruso, vos lo decías, Luis Aquín, en la segunda división de Brasil, y parás de contarnos los nombres, quizás Villamil en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero con poco rodaje en el último tiempo, y después repasás nombres si te faltan, esas personas de jerarquía que tendrían que nutrir al nivel de los futbolistas que están en el medio local. Mirá, Fernando, ¿te parece si le hemos, antes de ir a la pausa, los comentarios de la gente? Tenemos acá el mensaje del doctor Víctor Hugo Pérez que nos dice Miranda y Menacho deben quedarse a trabajar allá. Sentarlos a Ramiro Vaca es ser un animal, Henry Vaca y Monteiro debió llevarlos. Este DT es igual que todos ponen a los jugadores que van por los empresarios a ofrecer. También nos dice que el lío es que la gente de Faría sigue metida en lo del técnico Sago. También a Belquiroga le mandamos un saludo, nos dice es lamentable ven una selección sin alma, a los jugadores no se los trabaja en el aspecto mental, no saben jugar sin pelota para crear espacios. Por ejemplo, cuando agarra la pelota a cierto jugador, los demás ya tienen que saber qué hacer, dónde ubicarse, correr, si la pelota para arrastrar marcas o liberar espacio. Algunos de los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales y también Cristian nos manda un mensaje al grupo de Play Deportes. No supo leer el técnico del partido y viendo a Panamá, Uruguay, creo que vamos a quedar últimos en el grupo. Y no sé si estos partidos van a ayudar en las eliminatorias porque se vio más de lo mismo. Es un tema interesante lo que nos plantea Cristian, Fernando. Viendo a Uruguay y viendo sobre todo a la selección de Panamá que quizás era nuestro ápice de esperanza para sumar alguna unidad en esta Copa América, estamos incluso hasta lejos de esas dos selecciones, sobre todo de Panamá. Aparte, aparte ya te digo los partidos que uno viene viendo que uno viene viendo desde la Copa América y te das cuenta del nivel de dónde estamos, ¿no? Sí. Ya es como estoy de acuerdo totalmente, por ejemplo, con el doctor Víctor Hugo Pérez. Hablábamos hace rato de que no tenés distinto. ¿Sabés qué? Yo con una pierna pues lo llevo a Henry Baca, vio. Con una pierna lo llevo allá y le pongo cinco kinesiólogos y lo infiltro y si está para veinte, treinta minutos, Tomás, entra y definime. Como lo dijimos alguna vez en el eliminatorio, ¿ustedes acuerdan? Sí. Que lo pedíamos y decíamos pero es distinto, pero no está bien, está lesionado. Jugar media hora, resolverme este tema, o sea, solucionarme este problema, estamos pálidos, no generamos nada grupalmente, uno que te rompa el líquido es un atrevido de estos que dale, vení, marcame, está atada y te encara y te encara y te contagia con esas ganas de ir en el fútbol vertical, no el toquecito para atrás, el miedo que había ayer. Bueno, sí, te parece lo diferente, ¿no? Sí, es un caso distinto, ¿no? Uno siempre dice que hay que llegar a los que estén mejor, pero con un jugador que te marca tanto la diferencia y que si puedes aprovechar 25 minutos de él a un gran nivel y que te haga algo que el resto de los 25 en la plantilla no te lo pueda hacer, creo que era considerar una convocatoria, ¿no? Nos vamos a nuestra segunda pausa, Fernando, agradecemos a todas las personas que hacen posible el programa, no se despede de nuestra sintonía porque al retornar vamos a escuchar las palabras, la justificación o las excusas depende de cómo cada uno vea esta situación, de Antonio Carlos Sago, el técnico de la selección boliviana, esto es Play Deportes, nos vamos a nuestra segunda pausa. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería indie.